Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, porque no, estamos esperando la salida de los jugadores que seguramente será en breve. Señoras y señores, los saluda Mariano Clos y a mi lado el señor Fernando Niembro, Don Niembro. Hola Mariano, ¿qué tal? Felices de ver un gran partido, un saludo para todos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega bien hacia adelante. Pasó muy bien. Lito pasa, a ver qué hace. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran midiendo. Hace largo, buscándolos de arriba. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atenta. Es un pase que rompe la defensa. Qué bien se demarcó para recibirla por afuera. Está habilitado. Lindo pasa, esta es buena. Saca el pilotazo largo. Ahí la tiene. Atención, que puede venir el gol. Mucho sacrificio para bajar a defender. Y los hinchas le reconocen el esfuerzo. Pelotazo largo a dividir. Uy, qué milagro en el área. Se salvaron. Tira un pase largo hacia adelante. Tira un pase largo. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Mariano, este equipo es terriblemente defensivo. Jugaron un partido muy malo. En especial los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0-0. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Lindo pelotazo largo por afuera. Lindo espacio encontró por ese lateral. Allí trata de hacerla individual, pero se la sacan. El partido sigue 0-0. Y los hinchas comienzan a impacientarse. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, puede terminar en gol. Abre muy bien la defensa con este pase. Esto es saque de banda. ¿Aguantará? Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Ninguno de los dos equipos pudo sacarse de diferencia aún. Imagino que alguna emoción nos van a dar, ¿no? Esto es saque de banda. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega profunda. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Señores, entramos en el último cuarto de hora. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran pase a través de la defensa. El arquero la manda lejos. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Intenta un pase al vacío. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. No, no es momento de juguetear. Suena el silbato del juez. Se ha acabado el partido. Se terminó. tä va. Yo, yo.